La coalición nacional ha creado un comité de emergencia el que estará conformado por expertos para indagar a la población sobre el coronavirus, dijo Tamara Dávila, miembro de la coalición. Impulsar acciones para prevenir y contener la pandemia. Este comité de emergencia va a estar conformado por expertos, salubristas públicos, epidemiólogos, neumólogos, personas del sector privado, economistas expertas. Es un equipo de expertos cuyo objeto es precisamente poder brindar a la población información sobre todos estos temas. La coalición nacional lamenta que el Ministerio de Educación no haya cancelado las clases. También hicieron un llamado al Estado de Nicaragua para que se deje de pagar los servicios básicos como agua, luz, bajarle los costos a los combustibles y canasta básica. Disminuir las tarifas de agua, energía eléctrica y los precios del combustible conforme la reducción de los precios del petróleo y suspender por tres meses los cortes de servicio de agua y energía eléctrica domiciliaria. Prorrogar el cobro del impuesto de bienes inmuebles por tres meses con reprogramación una vez que la OMS dé por finalizada la declaración de pandemia. Proveer a los trabajadores de salud de equipos de protección física adecuados, apegados a estándares internacionales. Dotar de suficientes reactivos a los hospitales privados y clínicas previsionales. Y tramitar con rapidez las pruebas. La facilidad con que el coronavirus se expande, por más que tengas un buen sistema, no te va a dar abasto. Sobre todo aquí en Nicaragua que solo hay 100 respiratorios, por ejemplo. Entonces, por eso es que si ustedes ven la mediaverdad que pone el gobierno en su comunicado, y se las dan sus medidas de información, en ningún punto tocan el tema de evitar las concentraciones. Juan Sebastián Chamorro, miembro de la coalición, cuestionó la falta de información que hay por parte del Ministerio de Salud para que la población pueda hacerse el examen. Se estaba anunciando de que en Nicaragua se va a poder producir una vacuna contra esta enfermedad cubana. Si esto es cierto, esto es noticia a nivel mundial, ¿por qué tiene que salir en el canal oficialista en la noche? ¿Es para engañar a la gente o porque realmente tenemos una información de carácter mundial que debería ser divulgada? Ese tipo de información engañosa es la que nosotros también queremos denunciar. ¿Cuántos kits de pruebas del coronavirus existe en el país? ¿A dónde hay que acudir para hacerse una prueba? Noticias 12, Armando Amaya. ¡Gracias! ¡Gracias!